Saludos mis niñas hermosas, ahora voy a estar haciendo un video enseñándoles las imperfecciones de mis uñas naturales. A veces algunas de ustedes me dicen, ay Raquel tus uñas están perfectas, no están perfectas muchachas y por eso quería hacer este video. Yo honestamente nunca he visto a una persona que crezca sus uñas naturalmente largas, inclusive hasta las modelos de uñas, nunca que las tenga perfectas. Todas tenemos cositas que no voy a decir que quisiéramos cambiar porque no me molesta lo suficiente como para querer cambiarlas, pero definitivamente sí son cosas que son imperfecciones en las uñas, pero se me hacen bonitas de todas maneras. Entonces aquí tienen mis uñas, las tengo bastante largas ahorita, inclusive hasta me dicen que soy una mentirosa, que son postizas, está bien, pues yo entiendo, cada quien tiene su opinión, pero pues no muchachas, son mías, son naturalmente mías. Y la cosa con las uñas naturales es que se pueden ver bellas, hermosas con los esmaltes, ¡pum! Pero por atrás se ven amarillas, miren que amarillo está eso, se ven amarillentas por atrás. Entonces eso es algo, no voy a decir que me molesta demasiado, pero pues es una imperfección, ¿verdad? Las uñas amarillas y no a toda la gente se le hacen amarillas. Mi hija, por ejemplo, puede durar tiempo pintándose las uñas y las tiene blancas, blancas la canija chiquilla. No se le amarillentan como a mí. A mí, inclusive si no me las pinto, las tengo amarillas, o sea, siempre las tengo amarillas, pero pues es algo, una imperfección que tengo yo con mis uñas. ¿Será porque me las pinto demasiado? Yo me imagino que sí. Ok, otra cosa es cómo curvan las uñas. ¿Con cuál les enseño? Vamos a empezar por esta porque está bastante curvada. Ok, ¿pueden ver cómo curva esa uña del rincón? ¿Ven cómo empieza a curvar así? Ok, y esta igual, o sea, todas las uñas naturales tienen que tener esa curva natural si uno se las deja largas, pues, y allí están con esa curvita. Y ahorita se los voy a enseñar así para que puedan ver los efectos que tengo. Yo ahorita me voy a quitar el esmalte para que las puedan ver, porque las uñas, como les digo, se ven, pueden notar uno más los defectos cuando no tienen esmalte. Los esmaltes ayudan a alisar todo para que todo se vea lindo. Ok, vamos a arrimar la cámara un poquito para que les pueda enseñar qué es lo que estoy diciendo. Ok, esta es mi uña peorcita, mi mano peorcita, que es mi mano izquierda. Ok, allí pueden ver, mi uña del medio crece bastante parejita, ¿verdad? Miren la uña esta, crece ladeada, esta uña crece ladeada y la chiquita, híjole, esa chiquita está hasta más ladeada que las demás. Entonces, esta sería mi mano izquierda. Ahora, esta mano pienso que no está tan peor como la otra, pero también tiene sus problemitas. La chiquita pienso, a ver, déjenme si me puedo acomodar. Ok, la chiquita esta crece chuequita. Las demás bastante normalitas, esto un poquito también. Ahora, para las estas, déjense las enseño así a ver si se puede ver un poquito mejor. Pueden ver ahí la curva C y cuando uno las hace así, pues se ve hasta más, se nota más. Entonces, las uñas naturalmente largas están lejos de ser perfectas. Si uno le gusta tener las uñas largas, pues no le molesta a uno. Inclusive hasta uno aprende a trabajar con sus chuequitos y todo eso. No me molesta, me encantan, pero sí quería que vieran que nadie, nadie, nadie tiene las uñas perfectas y tenemos que aprender a abrazar nuestras imperfecciones porque no nos queda de otra, ¿verdad? Entonces, voy a quitarme el esmalte y les voy a enseñar de cerca todas las curvitas y cómo es que se ven muy bonitas cuando uno las tiene pintadas, pero cuando no están pintadas igual y se ven bonitas porque sí me gustan también cómo se ven, pero se notan más las imperfecciones. Y no crean que, como les digo, que se me hace feo, a mí se me hace muy bonito. Nunca he visto a alguien con las uñas largas despintadas, hasta con sus imperfecciones y todo que tienen, que se me hagan feas. Todas se me hacen bonitas, orgánicas, hermosas y pues se me hacen bonitas. Entonces voy a quitarme el esmalte para enseñarles. ¡Gracias! 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 Entonces, como pudieron ver, de que hay imperfecciones, hay muchas imperfecciones. Si ustedes se quieren dejar crecer sus uñas largas, no dejen que eso las detenga. Este, he cambiado un poquitito la manera en como utilizo mi tratamiento de uñas que compartí con ustedes hace años atrás. Uso las mismas cosas, pero en diferentes pasos. Y después voy a hacer un video mostrándoles eso. A mí me encantan las uñas naturales, ya lo saben ustedes. Me gustan, siempre me han gustado las manos, las uñas, pero haré otro video explicándoles por qué me gustan tanto las uñas naturales y también cuáles son las diferencias entre tener uñas postizas y tener uñas naturales que yo he tenido de las dos. Entonces, mis niñas hermosas, les mando sus besotes, sus apretones y nos vemos para la próxima.